Un grupo de mujeres protestó hoy en las oficinas del Ministerio Público en Managua para denunciar al presidente Daniel Ortega, al general Julio César Avilés y al coronel Marvin Paniagua por el asesinato de los seis ciudadanos, incluidos los niños Francisco y Yoheisel Pérez Valle, que fueron masacrados por el ejército de Nicaragua en la Cruz del Río Grande el pasado mes de noviembre. Veamos lo que dijeron algunas de las manifestantes. Marvin Paniagua, que es el jefe del comando que aceptó públicamente haber asesinado a esas personas y hasta el día de hoy estamos sin respuesta. Venimos a reclamar, a denunciar esta situación. Nosotras conversamos con doña Elea Valle, le hicimos saber que como mujeres, como madres, queríamos solidarizarnos con ella y que estábamos indignadas por la falta de investigación y la falta de justicia en el país. La policía no puede entregar los cuerpos porque si los entrega se estaría inculpando también. Entonces necesitaríamos que el Instituto de Medicina Legal haga un verdadero análisis de esos cuerpos y que diga cómo murieron los niños. Al margen de todo eso es lo que queremos decir, los niños fueron asesinados. Y aquí en Nicaragua no existe la pena de muerte y se violó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. La falta de institucionalidad en este país lo que demuestra es lo que ha pasado siempre, que no están investigando como debe ser, pero nuestra labor ciudadana, como madres identificadas con el dolor de doña Elia, es venir aquí y denunciar y vamos a seguirlo haciendo porque el Estado tiene que responder. ¡Gracias!